Hoy, en un día tan especial, y después de tantas noches pensando por dónde empezar, decidí empezar y hacerlo por el principio de nuestras vidas, Dios. Y es que Él ha sido tan bueno y experimentado su amor de muchas formas, pero a través de ti, ha sido una forma muy especial, demostrarme cuánto me ama. A través de tu paciencia, de tu entrega, de tu amor, de cuánto es entregado por mí y por mi familia, que yo solo puedo decir, Señor, gracias. Porque aún sin merecerlo, me dio el privilegio de entregarme a la niña de sus ojos. ¡Suscríbete al canal! Desde que vengo caminando, no he parado de llorar. Cada noche, antes de acostarme, empezaba como a pensar en mis votos, en lo que iba a escribir. Y cuando el pastor dijo, me encanta cuando lo dice, yo dije, todas las noches lo he hecho, todas las noches lloro pensando en los votos, lo voy a decir. Primero, quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Gracias a cada una de las personas presentes y a las que están conectadas, porque la mayoría han hecho parte de nuestra historia. Y hoy, hace 10 años, después de conocerte, recuerdo ese 7 de diciembre del 2010, un día de las velitas, cuando nos conocimos. En ese momento, no me imaginé que 10 años después estaríamos acá en un altar. No eran mis planes, pero sí estaban los planes de Dios, unir nuestras vidas para cumplir su propósito. Hoy, te prometo ante Dios, buscarlo a él primero cada día. Que después de él, tú vas a ser lo primero en mi vida. Sé que entre más cerca estemos los dos de él, más cerca estaremos el uno del otro. Te prometo orar todos los días por ti. Cada día decirte cuánto te amo. Hoy, te lo recalco, soy la mujer más orgullosa de ver el hombre que Dios ha hecho de ti. Como te lo digo, eres un niño consentido. Él concede cada deseo de tu corazón. Te prometo edificar nuestro hogar con sabiduría. Cuando caigas, estaré ahí para levantarte, así como lo has hecho tú para mí. Tus sueños y tus metas serán las mías. Y juntos, con la ayuda de Dios, las cumpliremos. Sé que serás el mejor padre del mundo con nuestros futuros hijos. Porque eres el mejor papá perruro que pudiese existir. Te prometo ser la mejor mamá para nuestros hijos. Te prometo serte fiel, respetarte y siempre darte tu lugar como la cabeza de nuestro hogar. Que aquel superhéroe no era ni la mitad de lo que yo creía. Porque ese hombre que eres hoy no es la mitad de lo que era hace seis años cuando le empecé a hablar a mi mamá de ti. Y seré esa persona que festeje hasta el mínimo de tus logros. Seré esa persona que siempre en público voy a hablar de tus virtudes. Pero en privado seré quien te diga las cosas. Seré esa persona que cada día vele porque tu lugar favorito sea llegar a nuestro hogar. Te amo mi amor. Muñeca, te voy a decir que sí soy. Soy un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas. Que está dispuesto a ser el sacerdote en nuestro hogar. Un proveedor. El hombre que va a amarte todos los días de tu vida. Que te enamorará cada mañana. Un hombre que pondrá como prioridad tu beneficio antes que el suyo. Ese hombre que se reinventará cada día para ser mejor y hacerte sentir orgulloso. Ese que cuando está dormida sin darte cuenta yo siempre empiezo. Bendísela. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!